Ya tenemos dos grupos, tres grupos, ok muy bien, siéntense aquí en este grupo, a ver, nos faltan dos grupos, nos faltan dos grupos, bien, no puede ser, no puede ser, como que no encaja, a ver, encajó, encajó, ya armen, armen, hay mía, pon el tuyo, mi es acá creo, mi es acá, 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 ah, encajó, si encaja, no, no encaja, acá no va a ser, encaja o no encaja, ya chicos, muy bien, tomen asiento, tomen asiento, ya, ya, el grupo completado, ok,